Hola, hola. Hoy estaré compartiendo con ustedes la elaboración de este delicioso dip de pollo. Los ingredientes para esta receta son Una lata de pollo de 12 onzas Un queso crema de 7.5 onzas Estoy usando el que trae cebollín y cebolla Una cucharadita de jugo de limón Una cucharada de mayonesa Y una cucharadita de cebollín bien picadito Lo primero que hice fue drenar el agua que trae el pollo Y ahora voy a mezclar bien con los demás ingredientes excepto el cebollín Si te gustó no olvides suscribirte Compartir, darle like y activar la campanita de notificaciones Hasta pronto